Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy les vamos a tocar una canción sobre los datos personales. Una anécdota de un chavo que fue al cine y de esos datos personales ni siquiera saben. Ahora, verán lo que pasó. Que lo disfruten. 3, 2, 1... Él solo iba al cine y de allá a ver la película hasta que una persona se volvió a tocar. Él solo quería invitar a la chava de allá, pero en fin, yo le pido mi canción y la vio. Y la vio al señor le comenzó el secuestro falso. Doña, te demuestra, su hijo, su hijo. Démelo ya, cuando quieres por él. Y fue también de su desirbanamiento. Y fue a hipoteca. Ganaron su papá. Doñas, ropa y mucho más para así rescatar. Teniendo un femenino. Sincrono que fue por él. De la reacción. Traigo un mensaje, un secuestro falso, doña temerosa su hijo suyo. Bémelo ya, a los fieles por él. Cuenta mil personas que te van a vivir. Te vuelvo a la casa. Dándose cuenta que yo a él moraba. Preguntó qué pasaba. Perdió cincuenta mil personas sin razón. Preguntó qué pasaba. Bueno amigos, esta fue la canción de los datos personales. Si se dan cuenta, los datos personales son tu dirección, la curva, acta de nacimiento o documentos que te identifican. E incluso tu rostro. Así que para no obtener demandas de la canción que robamos, nos cubrimos la cara. Para que no nos identifiquen y no nos secuestren como este chavo. Y no le hagamos gastar a nuestras madres más dinero de que ya los hemos hecho. Recuerden que en internet también los datos personales se pueden robar. El tío Google te observa. Todo lo que haces con la cámara frontal de tu celular. Sí, incluso lo que estás pensando. Claro que sí. También tu Kinect. Aunque esté apagado, desconectado, el Kinect guarda una cierta batería mientras te observa. Y aunque le pongas algo encima, tiene vista infrarroja. Así como Osvaldo, que se ve que no ve nada pero te está observando. Tú puedes decir. ¿Cómo pueden saber mi identidad, mis datos? El Google te dice que necesitan tu identidad, derechos y muchas cosas más para descargar unos juegos o aplicaciones. Así que cuando descarguen una aplicación o entren a una cuenta, lean por favor los servicios de términos y condiciones. Ahí se dan cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, una compañía que toma fotografías, robaba tus fotos que ya no eran tuyas al subirlas a esa página. Así que tengan mucho cuidado los niños, coman frutas y verduras y mucha leche. Esto no es un juego, es la verdad. Y si crees cosas del demonio, pues no es cierto. Es cosas de ustedes que prefieren que les roben su identidad a quedarse sin juegos de celular. Recuerden que Facebook tiene todas sus llamadas, tiene todos sus mensajes, tienen su identificación, sus fotos. Incluso donde estás o donde has estado, que has visitado también. Y aunque bordes el historial de tu página web, recuerda que eso del historial se lleva a una página de datos. En donde ellos pueden hacer lo que se les pegue la gana con esos datos. Así que ya sabes, Facebook, Google, Yahoo, tu celular, te observa. Así que tú lo sepas. ¿Sí o no Osvaldo? Claro que sí. Sigamos. Según los ataques del bosque del demonio, October 2, 2020, Rodolfo.